La producción mexicana que rompió los esquemas turcos Mataron a su marido, la ultrajaron, la dieron por muerta y le quitaron sus tierras No te venenes más, olvídate de todo y comienza de nuevo Nunca, voy a encontrar el pueblo que me cueste la vida Haznos caso, no te vayas La desalumada, pronto por Bolivisión